Hola, soy Rebeca y quiero contarte una historia. ¿Sabes quién es él? Es Jesús. Muchos hemos oído hablar acerca de Jesús. Jesús ama mucho a todos los niños. Jesús sanó a muchos enfermos. Mira, aquí está sanando a un hombre que no podía ver. Aquí están llevándole un hombre que no podía caminar para que él lo sane. Jesús también resucitó a muchos muertos. Aquí este hombre era amigo de Jesús y había muerto. Jesús fue a visitar a su familia y lo resucitó, lo revivió. Jesús además de todas estas cosas, enseñaba cosas buenas a la gente. Les hablaba del amor de Dios, les hablaba del cielo y de todas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero había unos hombres malos que no querían que Jesús enseñara, no querían que Jesús curara a la gente, no querían que Jesús hiciera cosas buenas. Decían que Jesús era peligroso, que solo hacía esas cosas porque quería ser el rey. Pero Jesús hacía todo esto por amor, porque nos ama. Los hombres malos hicieron arrestar a Jesús. Llevaron soldados para que lo arrestaran y lo llevaran preso. Lo acusaron de muchas cosas que eran contra la ley y contra el pueblo judío. Unos soldados lastimaron el cuerpo de Jesús. Mira, con esto que se llama látigo golpearon el cuerpo de Jesús. Las personas se burlaron de él, porque los soldados pusieron una corona de espinas en su cabeza. Los soldados le quitaron toda su ropa para que él se sintiera avergonzado. Jesús estaba muy triste. Sentía mucho dolor porque lo habían lastimado. Sentía mucha vergüenza porque la gente se burlaba de él. Pero también Jesús estaba feliz porque sabía que si a él le hacían todo esto, a ti y a mí ya no nos lo podrían hacer nunca más. Todo esto es porque él nos ama mucho. Miren este corazón sote de cuánto nos ama Jesús. Después de que le hicieron todo esto, a Jesús lo pusieron en una cruz. Esto era muy doloroso porque ponían clavos en sus pies y en sus manos. A sus lados, a la derecha y a la izquierda, había dos hombres que habían actuado mal. Habían sido ladrones y también los pusieron en una cruz para que murieran. Había gente que seguía riéndose de él. Le decían cosas, le decían que si él era tan poderoso, por qué no se bajaba de la cruz, que cómo se había sanado y había resucitado gente, no se salvaba a él mismo. Hasta uno de los hombres que estaban aquí en las cruces de los lados, se burlaba de Jesús, pero el otro sabía que Jesús era bueno. Jesús le dijo al hombre bueno, bueno, al hombre que sabía que él era bueno, le dijo, hoy mismo irás conmigo al cielo. Después de unas horas, Jesús murió. Hubo un temblor, se hizo de noche, a pesar de que era mediodía, se hizo de noche porque el sol se ocultó, la cortina del templo se rompió. Un hombre bueno, regaló una cueva. En aquellos tiempos, las cuevas eran los lugares donde sepultaban a los muertos. Y este hombre tenía esa cueva y la regaló para que ahí pusieran el cuerpo de Jesús. Pero después, al tercer día, pasó algo asombroso. Miren, ¿quién se salió de la cueva? Vivo. Jesús revivió y se salió de la cueva donde lo habían puesto. Unos días después, Jesús se fue al cielo. Cuando Jesús revivió, estuvo visitando a sus discípulos y dejándoles indicaciones. Pero después de esto, se fue al cielo a preparar un lugar para que tú y yo podamos ir también cuando muramos. Si tú quieres ir a este lugar que Jesús está preparando para ti, yo te invito a que hagas con papá o con mamá o con quien esté ahí contigo. Si ellos también la quieren hacer y tú la quieres hacer, que hagan esta oración. Jesús, te doy muchas gracias porque me amas tanto. Hoy te pido perdón por las cosas malas que he hecho. Sé que tú sufriste y moriste para que yo no lo haga. Te invito a vivir en mi corazón para que cuando yo muera pueda ir al lugar que tú has preparado para mí en el cielo. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, Jesús ya te está preparando ese lugar en el cielo para ti. Entonces, ahora lo que nos corresponde a nosotros hacer es vivir una vida como a Dios le agrada. Dejar de hacer las cosas malas. Entonces, nos vemos en el cielo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.